¡Qué bueno que llegas! No he querido moverme de este lugar para que mi marido no se vaya a escapar con mis hijos. Vine en cuanto me llamaste. Tenemos que darnos prisa porque en estos casos el tiempo es oro. ¿Estás segura que al que viste entrar a este edificio era tu marido con tus hijos? Sí, estoy casi segura. A pesar de haberlos visto de lejos, reconoce a mi marido. A los niños no los vi muy bien porque iban con gorras y muy tapados. ¿Y ellos te vieron? Sí, sí, yo creo que sí. Apresionaron el paso. Y aunque estuve a punto de perderlos, alcancé a ver que entraron en este edificio. Pues tenemos que apurarnos, tenemos que actuar ya. Bueno, agente Montaño. Sí. Ya tenemos ubicado al esposo y a los hijos de Karina. Por favor, deseprisa. Porque podría intentar huir. La dirección es... Y la policía que no llega. Tranquila, tranquila. No han de tardar. Ya tiene rato que le hablamos a la agente Montaño. ¿Y si tardan de huir, qué vamos a hacer? Tranquilízate, Karina. A lo mejor tu marido no va a intentar nada. Ya vas a ver. Todo va a estar bien. Mira, ahí están. Se dirigen a su auto. Mi marido se va a ir a llevar. Mis hijos, Ale, se los van a ir a llevar. Ven, 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 ven. Ven, ven. Antonio Caña. No te vas a llevar a esos niños porque te vamos a acusar de secuestro. Usted cállese, señora, y no se meta en donde no le llama. Si no se quiere meter en problemas, regreseme a mis hijos. No se los va a llevar. Además, los niños tienen que estar con su madre. Entiéndalo, por favor. Le dije que no se metiera en problemas, así que cállese y lárguese de aquí. Mire, baje el arma. Está asustando a sus hijos. Usted no quiere hacer eso, ¿verdad? Los niños tienen derecho a vivir tranquilos. Por favor, baje el arma. Usted no me conoce. Así que cállese. Los niños son mi vida. Baje el arma. Se le puede escapar un tiro. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad, Karina? Sí, sí. Toño, podemos llegar a un acuerdo. Te prometo que vas a poder ver a tus hijos. Tú cállate. Baje el arma, por favor. No intente nada. Baje el arma ahora. Pedro Antonio Caña está arrestado por el secuestro de dos menores. No me pueden acusar de secuestro. Son mis hijos y tengo derecho a estar con ellos. Baje el arma y arrodíllese. Rápido. Ahora, arrodíllas. Adéstenlo. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. Espósenlo. No. Dejen a mi papito. Él no hizo nada. Nosotros sí queríamos ir con él. ¡Papito! Niños, su papá tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero a mí ya nunca más me va a separar de ustedes. Te juro que esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo, espetita. ¡Lléveselo! ¡Te vas a arrepentir, te lo juro! ¡Lléveselo! ¡Niños! Se arriesga demasiado a Ned. Tiene que parar. No, no puedo hacerlo. No voy a parar hasta que todas las mamás que se acercan a mi asociación recuperen a sus hijos. Mira, qué bonita medalla de la Virgen de Guadalupe le estás mandando a tu hija. Sí, yo se la regalé cuando cumplió 15 años. La dejó, pero ahora quiero que la tenga. Ah, y también dale esta carta, por favor. Yo ya sé que podría mandarle un e-mail, pero quiero que vea mi letra, que vea mis palabras, que si puede, huela mi aroma. ¿Tu aroma? Ajá. A ver, por favor. Ay, vaya que tienes un aroma especial. Oye, mami, ¿dónde está el dije de medio corazón? Es que me lo quiero poner porque hoy en la noche voy a ir a una fiesta y con mi vestido va a lucir mucho. Pues, pues, ahí debe de estar, mi amor. No, mami, ¿no está? No sé. Entonces, lo guardé en este alajero. Oye, mami, ¿dónde está la medalla de la Virgen de Guadalupe de Andrea? Precisamente, se lo di a Rubén para que se lo llevara a tu hermana ahora que fue a Francia, mi amor. Sí. ¿Pero cómo que no encontraste a Andrea? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, mi amor, tranquila. La dirección existe, es una residencia de estudiantes, sí, pero yo pregunté y no había ninguna mexicana y mucho menos alguien que se llamara Andrea. ¿Tú también me vas a decir que Andrea no está allá? ¿Tú también? No, a ver, a ver, no sé de qué hablas, mi amor. Yo lo único que te digo es con lo que me encontré. Ajá. Yo fui y no había ninguna en Andrea. No, no es cierto. Hija, hija, por favor, cálmate, mi amor. No me estás escuchando, mamá. Es que no escúchalo. Escuche, escuche. Me está diciendo que no está Andrea allá. Me está diciendo que no está. ¿Y dónde está, mamá? La vamos a encontrar, mi cielo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo qué es lo que pasa. De verdad busqué a tu hermana y no la encontré. Tiene usted razón. Yo sé que no la encontró. Y no la encontró por la sencilla razón de que Andrea está muerta. ¿Qué? Sí. Mi hermana murió hace dos años. ¡Apórense, hijos! Este lugar ya es de seguro. Vámonos, por favor. Mami, ¿por qué nos tenemos que ir? Ahora estás igual que mi papá. Nos vamos porque es seguro que venga su padre. ¿Mi papito va a venir? Sí, pero ya nos voy a encontrar. Vamos. ¡Marina! No, Toño, por favor. No, Toño, por favor. No te voy a hacer daño. No te voy a hacer nada, pero necesito que dejes que me llevan mis hijos. ¡Sobre mi cadáver! ¡Son mis hijos! ¡No! 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 ¡Son mis hijos y necesito llevarme a mi proceso! ¡No! ¡Suéltala! 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 En la ley y porque su abogado presentó las atenuantes. Pero esta vez no saldrá libre después de haber irrumpido así en casa de su esposa y por sus agresiones. Lo que yo estoy pidiendo es lo justo, señor agente. Son mis hijos y tengo derecho a estar con ellos. Sí, pero no de la manera en que usted lo hace. Lléveselo. Pero de no haberle advierto, esta vez no se saldrá con la suya. ¡Te vas a dar mentira, estúpida! ¡No! Enfermera, lleve por favor a la señora Net al servicio médico para que le juren el golpe. Voy contigo, no quiero dejarte sola. ¿Estás bien? Sí. ¡Suéltala! ¡Se los voy a llevar! ¡Ven! 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 ¡Antonio Caña! ¡No te vas a llevar a esos niños porque te vamos a acusar de secuestro! Usted callese, señora, y no se metan cuando no le llama. Si no se quiere meter en problemas, regresenme a mis hijos. No se los va a llevar. Además, los niños tienen que estar con su madre. Entiéndalo, por favor. Le dije que no se metiera en problemas, así que cállese y lárguese de aquí. Mire, baje el arma. Está asustando a sus hijos. Usted no quiere hacer eso, ¿verdad? Los niños tienen derecho a vivir tranquilos. por favor, baje el arma. ¿Pueden llegar a la guerra? Usted no me conoce. Así, cállese. Los niños son mi vida. Baje el arma. Se le puede escapar un tiro. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad, Karina? Sí, sí. Toño, podemos llegar a un acuerdo. Le prometo que vas a poder ver a tus hijos. Tú cállate, escuera. Baje el arma, por favor. No intenté nada. Baje el arma ahora. Pedro Antonio Caña está arrestado por el secuestro de dos menores. No me pueden acusar de secuestro. Son mis hijos y tengo derecho a estar con ellos. Baje el arma y arrodíllese. Rápido. Ahora arrodillas. Qué bueno que llegas. No he querido moverme de este lugar para que mi marido no se vaya a escapar con mis hijos. Vine en cuanto me llamaste. Tenemos que darnos prisa porque en estos casos el tiempo es oro. ¿Estás segura que al que viste entrar a este edificio era tu marido con tus hijos? Sí, estoy casi segura. A pesar de haberlos visto de lejos, reconoce a mi marido. A los niños no los vi muy bien porque iban con gorras y muy tapados. ¿Y ellos te vieron? Sí, sí, yo creo que sí. Apresionaron el paso y aunque estuve a punto de perderlos, alcancé a ver que entraron en este edificio. Pues tenemos que apurarnos, tenemos que actuar ya. Bueno, agente Montaño, sí, ya tenemos ubicado al esposo y a los hijos de Karina. Por favor, deseprisa porque podría intentar huir. La dirección es... y la policía que no llega. Tranquila, tranquila, no han de tardar. Ya tiene rato que le hablamos a la agente Montaño. ¿Y si tardan de huir, qué vamos a hacer? Tranquilízate, Karina. A lo mejor tu marido no va a intentar nada, ya vas a ver. Todo va a estar bien. Mira, ahí están. Se dirigen a su auto. Mi marido se va a ir a los hijos. Quiero que vea mi letra, que vea mis palabras, que si puede, huela mi aroma. ¿Tu aroma? Ajá. A ver, por favor. ¿Qué? Fiesta y con mi vestido va a lucir mucho. Pues, pues ahí debe de estar, mi amor. No, mami, ¿no está? No sé. Entonces, lo guardé en este alajero. Oye, mami, ¿dónde está la medalla de la Virgen de Guadalupe de Andrea? Precisamente, se lo di a Rubén para que se lo llevara a tu hermana ahora que fue a Francia, mi amor. ¿Pero cómo que no encontraste a Andrea? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, mi amor, tranquila. La dirección existe, es una residencia de estudiantes, sí, pero yo pregunté y no había ninguna mexicana y mucho menos alguien que se llamara Andrea. ¿Tú también me vas a decir que Andrea no está allá? ¿Tú también? No, a ver, a ver, no sé de qué hablas, mi amor. Yo lo único que te digo es con lo que me dijeron. Me encontré, yo fui y no había visto a Andrea. No, no es cierto. Hija, hija, por favor, cálmate, mi amor. No me estás escuchando, mamá, es que no escúchalo. Escuché, escúchalo. Me está diciendo que no está Andrea allá, me está diciendo que no está. ¿Y dónde está, mamá? La vamos a encontrar, mi cielo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo qué es lo que pasa. De verdad, busqué a tu hermana no la encontré. Tiene usted razón, yo sé que no la encontró y no la encontró por la sencilla razón de que Andrea está muerta. ¿Qué? Sí, mi hermana murió hace dos años. ¡Apónense, hijos! Este lugar ya es de seguro, vámonos, por favor. Mami, ¿por qué nos tenemos que ir? Ahora estás igual que mi papá. Nos vamos porque es seguro que venga su padre. ¿Mi papito va a venir? Sí, pero ya nos voy a encontrar, vamos, mi papito. No, Toño, por favor. Ven por mis hijos y te lo juro que nos voy a ir. Por favor, no le hagan. Adéstenlo. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. Espósenlo. No, dijeron a mi papito. Él no hizo nada. Nosotros sí queríamos ir con él. ¡Papito! ¡Papito, niños! Su papá tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero a mí ya nunca más me va a separar de ustedes. Te juro que esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo, espetita. ¡Lléveselo! ¡Te vas a arrepentir, te lo juro! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! Se arriesga demasiado, Anet. Tiene que parar. No, no puedo hacerlo. No voy a parar hasta que todas las mamás que se acercan a mi asociación recuperen a sus hijos. ¡Oh! Mira, qué bonita medalla de la Virgen de Guadalupe le estás mandando a tu hija. Sí, yo se la regalé cuando cumplió 15 años. La dejó, pero ahora quiero que la tenga. Ah, y también dale esta carta, por favor. Yo ya sé que podría mandarle un e-mail, pero ¿qué?